Con el nombre de Asocia se creó un espacio de co-working que va a integrar a las organizaciones que en Medellín trabajan por la sostenibilidad. Medellín tendrá desde ahora un ecosistema de trabajo para las empresas y entidades dedicadas al desarrollo sostenible. Son ESALES, si son ONGs, si son parte de otra empresa, si son una persona que está trabajando por los objetivos, pero tienen cabida aquí, solo si trabajan por los objetivos de desarrollo sostenible. Este fue un viejo sueño de Nicanor Restrepo Santa María, que ahora recibe el apoyo de muchos empresarios. Integran mentores que aportan conocimiento y co-creadores que aportan recursos para que esto funcione y para que funcione cada vez mucho mejor. En principio este espacio estará habilitado para 380 personas y ya se trabaja en una ampliación que duplicará su capacidad.